Una de las preguntas que más me soléis hacer, una de las dudas que más soléis tener es Oye Castillo, ¿qué me recomiendas comprar para decorar mi habitación, setup, salón, oficina, estudio, lo que sea? Cualquier estancia, ¿no? Y obviamente siempre hay que vaya relacionado con el mundo de las zapatillas. Y es que realmente yo tengo tres estancias, aquí donde yo vivo, en casa de mis padres, tengo tanto el setup, que es donde estoy ahora, donde suelo grabar todos los vídeos, donde está la famosa estantería de zapas esta mía, como el estudio, que es esta estancia que venís viendo desde hace como un mes, que es una mesa con una pared blanca detrás y una planta muy minimalista, como además mi cuarto, mi dormitorio donde duermo, que también lo tengo muy decorado, muy guay, con cosas que la verdad es que me encantan, como están decoradas tanto setup, como mi cuarto, como mi estudio. Así que lo que vamos a hacer es que voy a recopilar aquí todos los productos y cosas que yo tengo para decorar, que o bien he creado yo, me han regalado, me han enviado marca o he comprado, de manera que recopilamos todo ello y podáis tener una inspiración de cómo decorar vuestras estancias. Así que vamos a empezar por el setup y vamos a ir poquito a poco. Antes de empezar deciros que voy a dejar los links de todas las cosas abajo en la descripción para que si os queréis pillar cualquier cosa, pues tengáis el link directo. De primera, si le echamos un vistazo general al setup, vemos que es esto de aquí, ¿vale? Voy a obviar tanto esta esquina como este puesto de aquí, porque esto es de mi novia y esto es de mi hermano, pero lo mío es este puesto de aquí de la esquina y ya todo esto sí que es verdad que me he encargado yo de decorarlo y lo tengo yo ocupado, por así decirlo. Así que vamos a empezar por esta esquina. Y vamos a empezar por esta esquinita de aquí abajo, donde yo tenía esta funko de Jordan, ¿vale? Que va con su Jordan 11, muy guapa, pero se me cayó y se me le reventó la cabeza, como podéis ver. Así que hace unos días mi novia me la ha vuelto a regalar y la verdad que me parece un must, un sí o sí tienes que tener si te molan las zapas, porque bueno, aparte de ser el papá de las zapatillas, Michael Jordan, va también con su Jordan 11 y mola mucho. Aparte hay otra como de UNC, muy bonita, otra de Lebron. No sé, considero que estas funko grandes son bastante buenas opciones para decorar, económicas, porque tienen un muy buen precio y que, vamos, te van a quedar bien las pongas donde las pongas. Por aquí están estos compartimentos para almacenar, pero lo importante es esto. Estos ositos, como de Lego, de piececitas, que le encanta hacer a mi novia, ella se entretiene mucho construyéndolos, que están muy, muy guapos, muy coloridos. Hay de muchos tamaños, de hecho, no los quiero coger mucho porque son muy delicados, pero fijaos los guapos que están, lo bien que te pueden ayudar a decorar cualquier sitio. Nosotros los tenemos aquí de manera temporal, porque los queremos poner en otro lado que luzcan y que se vean más, pero no lo sé, o sea, me parecen preciosos. O sea, están muy guapos, son de Temu y la verdad que, oye, aparte de entretenerte construyéndolos, luego te queda una pieza de decoración súper, súper, súper potente. O sea, fíjate en esa esquina lo bien que quedan, pues imagínate cuando los pongamos en un buen sitio. Seguimos con este estante para las zapas. Aquí es donde tengo las zapas que entran y salen, ¿sabéis? Las que no me quedo, por así decirlo, o no tengo claro si me voy a quedar o las más nuevas. Y lo importante, por así decirlo, es la estructura, ¿no? Que se mueve un poquito, pero es muy estable. O sea, fijaos la de pares que tiene con las cajas, pares grandes, son 44 y medio. Está genial, aparte de que trae aquí en medio unos estantes que le quité para poder poner caja con zapas, ¿sabéis? Que se viera más estético, por así decirlo. Aunque también las podéis poner así, que si hubiera aquí un estante, pues tú puedes poner las zapatillas así y te entran como uno, dos, tres, cuatro pares en cada cuadrado, por así decirlo, ¿no? Está guay, es de Amazon bastante económico y está bien. O sea, cumple su función. Casi se me olvida enseñar esto de aquí, que es un bolso que hizo mi novia con una caja de zapas. Muy guay, en plan, tema decoración, obviamente no va a ser en la calle con él a lo mejor, pero es el primero que ha hecho y está muy guapo, ¿eh? Y para decorar y tal está muy bien. O sea, y fijaos que yo realmente ahí me gustaría poner algo, incluso ahí también, que de hecho ahí había un vinilo, que por eso están las marcas, pero todavía me faltan muchísimas cosas por decorar a mí también, que ahí tendré que poner algo. Voy a quitar la papelera que no salga en el vídeo. Justo a lo de esta estructura tenemos estas cajitas de plástico, que ahora vamos con ellas, porque primero vamos a ir con estas piezas. Tengo este osito, que es de Shane, muy mono, también muy guay para decorar. Y esta figura de Cos, que es de Twenty Heart. O sea, esta está guapísima, además ahí como tumbada, queda súper, súper potente. Y ahora vamos con mis zapatillas de bebé. Sabéis que soy un loco de las zapas de bebé. Y las tengo aquí todas expuestas en estas cajas, que están bastante bien. También son de Twenty Heart, muy buenas, de calidad. Oye, que tú las abres, que cojas lo que quieras, que las cierras. Y que no solo son para zapatillas de bebé, también funcionan con zapatillas grandes. Entran perfectamente. De hecho, un momento que os lo enseño. Ahí está. Fijaos, he metido la Smack Attack de Travi, una zapatilla gigante, un 44,5. Y entran a la perfección, ahí al fondo. Incluso las puedes meter y te queda espacio. O sea, que chicas no son y van a cumplir bastante guay su función de almacenar zapas. Así que verdad que esto no es tanto para exponerla, que también porque no se ven feos. O sea, tú ves aquí detrás del cactus y aquí se ve guay. Nada, no he dicho nada. Me mola bastante también cómo se ve. Imaginaros que, bueno, en vez de ser bebé, pues fueran todas de adulto. También quedaría espectacular. Antes de ir con eso, vamos a ir con esto. Y es que utilizo mi gorra, que últimamente estoy bastante aficionado, para decorar también. Porque, quieras que no, le dan también un toque bastante guay al sitio. Un toque urbano, digamos. No lo sé. O sea, últimamente me estoy aficionando mucho a ella. Me estoy pillando gorras guay, extravagantes, de colores, con bordados, de una manera o de otra. Y creo que para decorar, si tiene gorras también, quedan bien que las ponga en algún sitio. Por esto sí que me preguntáis una barbaridad. Y son mis pósters, ¿vale? Tengo estos tres. Tengo el de Jordan, joven Jordan, mayor, bi-legendary, sé legendario. El de las Travis Scott, zapatillas de mi sueño actualmente. Que estoy deseando tener y que visualizo ahí todos los días. Y el de Drake, que aparte de que me parece precioso, pues a mí me encanta Drake, ¿vale? Soy muy fan de su música. Y aquí tenía que estar. ¿De dónde son? Son de mi propia marca, Sneaker Prince, ¿vale? Esto lo hago yo, lo hacemos nosotros. Así que si quieres el tuyo, pues te puedes pasar por allí. Un toque crucial para mí en los espacios. Es el color verde. Y no te puede faltar una buena plantita de plástico. Ayuda mucho. Una planta de interior ayuda mucho. Queda muy guay, muy estético. Y complementa mucho y le da un poquito de vidilla al sitio. Porque si no sería todo como muy gris. Que ojo, que me encanta que sea gris, blanco, negro. Pero el toque verde es como un contraste ahí de ¡pam! Y queda súper guay. No sé de dónde es, pero la podéis encontrar en millones de sitios. Amazon, Ikea, Primark. Muchísimos, muchísimos sitios. Este es un poco como el fondo de mis vídeos de outfits. Y también una cosa por la que me preguntáis bastante es por esta pieza de Nike, ¿vale? Esta también es de mi marca. Otra marca independiente a lo que son los posters. Astron, que hacemos estas piezas de decoración para paredes. Que fíjate lo espectacular que queda. O sea, es impresionante. La verdad que está bastante guay. Siento que le da un aire bastante chulo, ¿vale? Porque no todos son posters y láminas. También hay otro tipo de cosas. Y esta es el claro ejemplo. Pasamos a otra de las grandes incógnitas. Y es mi, bueno, estantería. Es una librería realmente de Ikea, ¿vale? Pero, en mi opinión, tiene un problema. Y es que no es práctica. ¿Por qué? Porque es bastante cara para solo albergar un, dos, tres, cuatro, cinco por un, dos, tres, cuatro, cinco. 25 pares. Que sí, que le puedes poner ocho arriba, ocho abajo. Yo, de hecho, ya estoy empezando a poner por ahí abajo también. Porque es que me he quedado sin sitio ya para pares. O sea, es que entre eso y esto, que también lo tengo ocupado, ya no tengo sitio para meter más zapatillas. Pero, en fin, no está mal. Ya os digo, no la recomiendo. Yo, si fuera vosotros, recomendaría comprar algo, yo que sé, algo distinto donde entraran más cantidad de pares. Ojo, eso si tienes más pares. Si tienes 20 pares, pues está bien porque es que además te va a sobrar espacio para más. Pero yo, en mi caso, lo llego a saber. Y a lo mejor hubiese comprado otro tipo de estantería, de estructura, para almacenar todos los pares. Y más sabiendo que es que todos los meses entran pares y pares y pares nuevos. Y muchos de ellos me los quedo y se tienen que meter aquí en la colección. Así que, bueno, ese es el feedback que os doy. Está bien, si te mola, píllatelo. Pero para el precio que tiene y tal, yo pillaría otro tipo de cosas. En cuanto a decoración aquí, en esta habitación, en el setup, ya he terminado. Porque, bueno, tengo esta pared de aquí, que sí que es cierto que ahí arriba me molería poner algo. Pero todavía no sé qué ponerle. Y ya lo que es la zona electrónica, ¿no? Que si el PC, Play, monitores, cámara micro, que se os interesa, decídmelo por comentarios. Y hago un vídeo dando todas las especificaciones de ello. Pero, bueno, ya veis que todavía me queda por aquí una pared que decorar. La de ahí al fondo también. Así que, bueno, este sería lo que es el setup. Ahora vámonos para mi dormitorio, donde duermo. Te interrumpo un momentito para decirte que si te está molando el vídeo, déjate un like. Coméntame de todo lo que te he enseñado, que es lo que más te mola. Y suscríbete, que tenemos el reto de llegar a 20.000 subs. Vale, al entrar a la habitación tenemos, bueno, vamos a ir poquito a poco. La tele, unas cuantas estanterías, piezas, mi ropa, esto, la cama. Así que vamos cositas por cosas. Os voy explicando qué son, de dónde son, cómo decoran, cómo quedan y tal. Primeramente empezamos por aquí, por la parte de la cama. Donde tengo unos cuantos peluchitos, ¿vale? Que son de Aliexpress, si no me equivoco. Tenemos este osito, este de Scania. No, mira, este es de Temu. Este es de Scania con tonda. Y este de Aliexpress, típico Murakami, ¿vale? Que por detrás es más feo que todo, pero bueno. Y, oye, pues le dan un toque colorido a la cama. Y aquí encima, rollo cabecero, digamos. Tengo este pedazo de alfombra, que es de Rook Brothers, ¿vale? Que queda súper guapa. O sea, fíjate lo bien que queda como rollo cabecero. Muy Pinterest, muy guapa, la verdad. Sí que es cierto que justo ya en la de la cama tengo esta otra pared full blanca. Que no sé qué quiero hacer ahí, pero quiero hacer algo guapo, algo grande. Pero la tengo en blanco todavía a la espera de saber qué hago con ella. Tampoco quiero sobrecargar los espacios, pero ahí algo guay tiene que ir. Cuando pasamos de la cama tenemos toda la ropa que la tengo en esta estructura. Que es de Amazon, porque tengo muchísima ropa, como se puede ver. Y ahí no está toda, tengo mucha lavando. Y, bueno, digamos que ayuda a decorar también, ¿no? O sea, aunque tengo una función que es la del guardar ropa, creo que decora bastante guay. O sea, fíjate la estética tan guapa que le mete al cuarto, no me jodas. Parece una tienda. Y también está brutal. Y justo debajo tengo esta alfombra de Sneaker Addict. Súper potente también. Esta de Twenty Heart. Que, oye, pues está genial. La querría poner donde tengo zapas abajo, pero abajo en el setup como que no pega. Ya habéis visto que está como, bueno, no pega en ningún lado. Así que aquí está bastante bien para que cuando me levanto, directamente a los pies al alf. Si nos venimos por acá, ya la cosa cambia. Porque si nos vamos a la mesa, bueno, tengo aquí las perchas y tal, para tenerla a mano y tal. Todos tenemos ropa en la silla, no quiero ni un comentario sobre esto. Donde tengo todos mis relojes, ¿vale? Falta porque está aquí. Este relojero, este es de, pues no me acuerdo, Aliexpress o Shane. Yo os voy a dejar todos los enlaces abajo, o sea que no hay problema. Donde tengo aquí, pues todos mis Casio, G-Shock y tal. Tengo estas mini zapas, que son de Twenty Heart también. Muy potentes las mini zapas. Esto que es de Astron. Tengo también este vasito de We Are Not Friends, que le tengo muchísimo cariño. Porque es de las primeras marcas que colaboraron conmigo cuando empecé. Igual que tengo zapas de bebé, también tengo, uy, el dedo, algunas piezas de bebé. ¿Vale? Sí, bueno, aquí tengo ya bisutería, un cuadrito, este posa gafas. Joder, qué mal está puesta la gafa aquí. Ahí. Que está bastante guay para tener todas las gafas bien puestecitas. La planta que no puede faltar también muy bien. Aquí arriba le metemos alfombra de We Are Not Friends. Muy guapa, le da también un toque bastante guay. Y aquí tengo esto lleno de piezas de Astron. Que también le dan un toque muy potente a lo que es la habitación. ¿Vale? O sea, fijaos la esquina que guay está. Ahora vamos con estas tres mini estanterías. Que me quedo sin aire. Vale. La de arriba tenemos los cereales de Travis. Una pieza que mola bastante para decorar porque son cereales, pieza curiosa, Travis Scott. Está genial. Y tengo las dos brats de Kylie Jenner. ¿Vale? A mi novia le molan mucho las carteles en Italia y las pillamos. Está muy guapa, sobre todo la Kylie. La madre de los hijos del papi Travis. En la de abajo tenemos un par de libros. Mitiquísimo libro de Ultimate Sneaker Book. Y este de aquí de Kulti Sims Sneakers. Está muy guapo pero está en francés. No sé francés. El libro de Off-White. Unas cuantas Funko. Tengo aquí tanto la de Tupac como la de Osuna. Que parece Offset. Por eso la tengo. Y este librito de la biografía de Phil Knight. Fundador de Nike. Así que estas son las cositas que decoran mi cuarto. ¿Vale? Están guay pero son menos potentes que las demás. Porque bueno, aquí tengo todos los libros y tal. Pero bueno. También me mola mucho cómo está decorado, ¿no? O sea, al fin y al cabo me gustaría darle un cambio a la mesa porque lo veo todo como muy junto y tal. Pero por lo demás creo que está bastante, bastante potente, ¿no? Peluche, alfombra, tal. ¡Ojo! Que me he acabado de acordar. Hablando de las Funko me he dejado una abajo. Esperad que bajo a enseñarosla. Y nos vamos al estudio ya. Y es que en el setup, justo aquí donde está la zapa, junto a la DJ Khaled. Se me ha olvidado enseñar que tengo la Funko de DJ Khaled. Que me mola tela que lleve las Jordan 3 With The Best. Una zapatilla que vale muchísimo dinero, inclusiva. Friends and Family. Y esta pop me parece bestial. La tenía aquí escondida junto a sus zapas. Jordan 5 DJ Khaled, que pronto os voy a hablar de ellas. Pero muy potente este detalle también. O sea, ya os digo, por eso las Funko me parecen buenas piezas. Porque hay ciertas Funko que son bestiales y más si eres sneakers. Que es que llevan el logo de Jordan. ¡Flipa! Y el de With The Best, no sé. De hecho, fíjate. With The Best, With The Best. En fin. Muy buena compra esta. Estoy súper contento. Vale, y bajando abajo tenemos el estudio que os comentaba. Con la mesa. Que tengo aquí unas cuantas cosas preparadas de decoración también. Que no tengo puestas, pero que valen para decorar. Con mi planta y tal. Así que voy a preparar focos para que se vea bien. Y os cuento cositas de aquí. Ya estamos por aquí por el estudio. Y es que realmente, como podéis ver en los vídeos, me gusta tenerlo muy minimalista. Mesa negra, plantita y pared blanca. No quiero poner nada detrás. Pero sí que es cierto que aquí, donde tengo este estudio, tengo varias cosas guardadas para decorar. Que no tengo en uso. Yo las voy a enseñar todas porque son bastantes y muy guapas, como podéis ver. Así que vamos a ir una por una. Hola, hola. Soy el Castillo del Futuro. Que editando me acabo de dar cuenta de que no se ha grabado el reloj como tal. Y es que, bueno. Bueno, primeramente vamos a hablar de este reloj Jordan, que es totalmente funcional, pero es que lo tengo sin pila. Que cada hora es una Jordan, pero lo que mola es que son en 3D, como en relieve. O sea, están muy guapas. Os dejo con cómo quedan. Que la verdad que el reloj, lo pongas donde lo pongas, va a quedar bastante guay. Porque sí que es cierto que yo no lo voy a poner aquí, porque ya os he dicho que la quiero la pared blanca. Pero que donde lo pongas, te va a quedar bastante potente. Hola de nuevo, soy el Castillo del Futuro. Y es que el neón, os lo quiero enseñar bien aquí, porque si bajamos la exposición del móvil, es como realmente se ve guapo. Es rojo, azul y blanco. Lo que pasa es que con el móvil normal, con luz ahí, con mi cara, como que no se ve bien. ¿Veis? Pero sin embargo, en la vida real se ve algo como así. Se ve muy rojo, muy colorido y muy, muy, muy guapo. Os dejo con lo que seguía. Y el punto negativo que le encuentro a los neones es que, en plan, por mi parte, la cámara como que no coge bien el color. Tiene como que enfocarlo y se me desenfocan los demás. Pero la verdad que en algún sitio puesto queda espectacular. O sea, tengo pensado ponerlo arriba en el setup, por ejemplo, donde juego a la Play y tal, que es donde pegan los neones. Que de hecho tengo otro como de gaming, os lo enseño también. El cual es este de aquí, que también está muy guay. Pero oye, arriba donde tengo la Play, ponedlo ahí encima y tal. Bastante potente. Tenemos esta lamparita, así como de metraacrilato con su LED y tal, que se encaja aquí. También para, pues no sé, mesita de noche o cualquier lugar. Lo pones así y tal y queda bastante bonito. O sea, bastante guay, ¿sabes? Detalle guay. Es de 20 Hard. En cuanto a exposición de pares, tengo tanto esta plataforma giratoria, que es de Amazon. Bueno, esta es, no mentira, esta es de Shane, pero se agotó y tal y no hay más. La puedes comprar en Amazon, que está bastante guay para poner tus pares y tal. Y también tengo el levitador, que es complicado pillarle el truco para que la zapa se quede flotando y tal. ¿Ves? Como que hay veces que pega, tienes que meterle el peso correcto. Porque el levitador, aparte de su imán, ¿vale? Para que la zapatilla se quede, trae como una especie de bola para que le metas peso extra a la zapa. Y le evite más o le evite menos. Pero es que es complicado. O sea, pillarle el punto a cada zapatilla es bastante complicado. Pero para exponer tus pares, tanto el levitador como la plataforma giratoria está genial. Este es de 20 Hard y esto ya os digo que lo podéis pillar en Amazon. Y ahora pasamos con estas cajas misteriosas que traen zapatillas dentro que además podéis poner. Vamos a coger una random, vamos a abrirlo, ¿vale? Porque lo que mola es que traen como esta especie de cajita de metacrilato donde puedes meter tus zapatillas. Entonces, son paquetes misteriosos por lo que aquí viene en negro. Y tú, pues lo que haces es que, oye, abres la cajita y aquí por ejemplo nos han tocado Jordan 1 Hide of White, colorcito como verde, ¿vale? Pues mira, tú tan sencillo como que pillas, sacas tu zapa, a ver si salen, las metes en su cajita. Que no tengo yo muy claro esto cómo se abre. Ah, vale, vale, vale. Va así para arriba, para arriba. ¿Cómo? Ah, vale, sale entera. Es que es la primera vez que lo hago, ¿vale? No me juzguen, no me juzguen. Así y así. Lo cierras y se te queda, pues oye, tus zapatillas expuestas que si te vas a poner. Pillas varias y te haces tu mini colección de zapas chiquitas, pues también queda muy potente, la verdad. Queda muy guay. Bueno, y esto en cuanto a Jordan. Aquí realmente, no sé, vamos a pillar una random, esta de aquí por ejemplo, de en medio. Vamos a abrirla a ver qué trae esta. Trae también su caja de metacrilato. Siempre la lío, ¿eh? Nunca paro de liarla. Por suerte no se ha roto, ¿vale? Caja de metacrilato como la otra. Y entiendo que también tenemos zapas sorpresa, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a ver cuál es la que nos trae. ¡Ojo! Jordan 1, esto creo que es, no sé qué, Black Toe o Brecht Toe. No sé exactamente el colorway y hay ciertos colorways que me rayan. Pero oye, muy potente esta, ¿eh? Pues ahora tú coges, coges tu cajita, metes un pie, metes el otro pie. A ver si soy capaz de meterlo bien, que soy tonto. Ese y ese. Esto por aquí. Ya tendríamos dos. Y ya pues tú te vas construyendo tu colección de zapas mini que mola bastante, sobre todo para ponerlo en una mesa o en un escritorio o algo así. Sí, bastante duro. Esto es de Twenty Hard también. ¡Vamos! ¡Vamos!